Erick del Castillo, quien tiene 53 años de matrimonio con doña Kate Trillo, confiesa ante las cámaras de qué manera lidió con las tentaciones durante la filmación de películas en las que coincidía con otras mujeres que trataron de seducir. No, yo no sé nada de eso. No, sí, 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 muchas tentaciones, cómo no. Hice más de 300 películas, imagínense, las escenas de amor, de cariño, en fin. No, pues ya perdí la cuenta. Mira, en una ocasión me preguntó a una muchacha como ustedes que cómo le hacíamos para vivir tanto tiempo juntos y yo le contesté y cómo le haces tú para vivir de otra forma. A mí es la natural, la nuestra. Lo que pasa es que han cambiado las generaciones, han cambiado los principios, ha cambiado el amor, no sé a qué se deba, si es la nueva tecnología que nos tiene. Tenemos dos vidas, una virtual y una real. Ya no sabemos en cuál andamos, yo sí sé en cuál estoy, yo estoy a la antigüita. El primer actor mostró su alegría por el noviazgo de su hija Kate del Castillo con su novio Edgar Baena, aunque reveló que hay algo que le preocupa mucho. Está contenta, está contenta. Me preocupa que luego se tengan que separar por los trabajos. Ella estará en un lado y él estará en otro. Eso es lo que me preocupa. Pero si hay amor, estarán juntos siempre. Pues mira, uno como padre siempre quiere la felicidad de sus hijas. Yo espero, me cae bien este muchacho. Es un muchacho competente, es director de fotografía. Ha trabajado mucho con los americanos, internacionales, en Londres. Y ella está contenta. Por lo menos ha dejado tanto tiempo de estar sola. Y nada más trabaje y trabaje y trabaje. Ha venido a la casa, ha sido muy simpático, muy amable. Nos cae bien, muy bien. Y lo aceptamos de entrada. En otros temas, Erick del Castillo recordó la polémica que en su momento generó Joan Sebastián al supuestamente pretender amorosamente a Kate del Castillo tras confesar que le había escrito una canción. Oh, sí. Sí, hasta a mí me quiso enamorar. Creo que hasta a mí es una canción. No, no, no. Según me dijo Kate, que había escrito varias canciones pensando en ella. Y eso, pues, me da mucho gusto porque un talento como el de él, pocos, pocos. Y miren, me da mucha tristeza. Se están acabando las figuras. Nos estamos quedando solos, de verdad. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Me encanta, me encanta. Siempre preocupado por las hijas. Siempre conciliador, siempre buena onda, siempre propositivo, decente, guapo. Y es que siempre he querido que Kate y Vero tengan una relación estable. Y él se preocupa, ¿no? Que ahora Kate, que está feliz, pero él trabaja por un lado, ella por otro. No van a poder estar juntos. Vero se quiere ir a vivir a San Miguel de Allende. En fin, como que él quisiera otro tipo de cosas para sus hijas, pero también respeta sus decisiones. Claro, pues no quiero ser matarrisas, pero es muy caro ahora vivir en San Miguel de Allende. Se ha vuelto, se ha vuelto, pero... Carísimo. Carísimo, ¿eh? Muy caro. Es como Mérida, como muchos están yendo para allá, pues ya todos están... No, pero todavía puedes encontrar una buena casita en Mérida sin gastar tanto, pero San Miguel se disparó de una manera. San Miguel si vives en el centro histórico, pero si vives en las colores de afuera, pues ahí... Sí, pero pues ¿para qué quiero vivir en la orilla? Ah, pues yo quiero vivir cerca, que tenga en mi panorámica la catedral, pues sí. Ah, no, ahí sí está, olvídate, ahí sí está muy caro. Sí, muy caro, se ha disparado mucho.